Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy nos ocuparemos de un tema de química. Vamos a hablar de un fenómeno que parece en principio imprescindible, pero que está muy presente en nuestras vidas. Vamos a hablar hoy de la radioactividad. ¿Qué es y por qué se produce la radioactividad? ¿Cuántos tipos de radioactividad existen? ¿Qué es la radiación alfa? ¿Qué es la radiación beta? ¿Qué es la radiación gamma? ¿Qué pasa con los rayos que provienen del espacio exterior? ¿De qué forma afecta al medio ambiente los distintos niveles de radioactividad? ¿Puede utilizarse la radioactividad para la ciencia, por ejemplo, para la medicina? Algunas de las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Por supuesto y por suerte no lo voy a hacer yo, sino que van a hacerlo especialistas que van a contarnos todo sobre este apasionante tema y muy importante, por cierto, la radioactividad. Vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Juan Carlos Furnari. Juan Carlos es doctor en ciencias químicas. Se desempeña como gerente de área aplicaciones de la tecnología nuclear en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Está a cargo del Centro Atómico Ezeiza. Es presidente de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear de Buenos Aires y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus de Bariloche. Muchas gracias Juan Carlos Tocayo por visitarnos. ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primera pregunta. ¿Qué es la radioactividad? ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad es un fenómeno natural, es un fenómeno espontáneo que está con nosotros todo el tiempo, como vos dijiste, de forma imperceptible, por el cual ciertos átomos que son inestables se transforman y emiten radiaciones. Eso es el fenómeno de radioactividad. ¿Y qué es un radioisótopo? Porque supongo que es importante para explicar este fenómeno, ¿no? Exactamente. Esos átomos inestables que yo te decía, el núcleo es inestable en realidad, se llaman radioisótopos. ¿Qué significa que sea inestable el núcleo? Que tienen un estado de energía tal que en algún momento los obliga a transformarse. En un momento totalmente desconocido, es algo espontáneo y aleatorio además. ¿Transformarse en qué? ¿En otra cosa? Transformarse en otro átomo que puede ser radioactivo también, con lo cual hay una especie de sucesión de transformaciones, o bien transformarse en un átomo estable y ahí se termina la historia. ¿Y qué características tiene un elemento radioactivo? Un elemento radioactivo tiene, por ejemplo, en algunos casos una masa más alta de lo normal, una cantidad de neutrones más alta de lo normal en el núcleo, o menos cantidad de neutrones de lo normal, significa los estables. Entonces puede ser que tengan una partícula que esté excitada energéticamente. Algún tipo de desequilibrio que lo hace inestable. Exactamente, así es. ¿Y quién descubrió la radioactividad, Juan Carlos? La radioactividad la descubrió este hombre que está acá en la foto, Henry Becquerel. Entonces yo creo que sería ideal que lo presentemos, si te parece Juan Carlos. Por favor. Y seguimos conversando. ¿Quién fue Henry Becquerel? Henry Becquerel fue un físico francés que descubrió la radioactividad. Nació en 1852 en París y perteneció a una familia que contaba con varias generaciones de científicos, como su abuelo, Antoine César Becquerel, pionero del estudio del fenómeno de la luminescencia, y su padre, Alexandre Edmond Becquerel, quien se dedicó a estudiar el magnetismo, la electricidad y la óptica. Luego de finalizar sus estudios en el liceo, Henry ingresó en 1874 en la Escuela de Caminos y Puentes, de la que egresó como ingeniero tres años más tarde. Durante los primeros años de trabajo, se centró en la óptica, pero desde 1875 comenzó sus investigaciones sobre la polarización electromagnética. A partir de 1883 estudió el espectro infrarrojo de los vapores metálicos, hasta que en 1886 comenzó a trabajar en la absorción de la luz por los cristales. En 1894 fue designado jefe de ingenieros del Ministerio Francés de Caminos y Puentes. En su primera actividad en el campo de la experimentación científica, investigó fenómenos relacionados con la rotación de la luz polarizada causada por campos magnéticos. Más tarde, se dedicó a examinar el espectro que provoca estimular cristales fosforescentes con luz infrarroja. Luego de que en 1895 Wilhelm Röntgen descubriera los rayos X, Becquerel observó que estos se tornaban fluorescentes tras impactar con un haz de rayos catódicos en un tubo de vidrio en el que se ha hecho vacío. A partir de esta observación, se propuso averiguar si existía una relación fundamental entre los rayos X y la radiación visible. Para comprobar esta hipótesis, expuso cristales a la luz solar con el fin de excitarlos. Luego los colocó sobre una placa fotográfica que envolvió en papel opaco, de modo tal que solo la radiación correspondiente a los rayos X fuera capaz de revelar la emulsión contenida en la placa. Al cabo de unas horas, comprobó que la placa revelaba la silueta perfilada por los cristales. En otro experimento, intercaló una moneda entre los cristales y la envoltura opaca. Luego de unas horas de exposición, comprobó que la imagen de la moneda se perfilaba en la placa. El 24 de febrero de 1896, informó a la Academia de las Ciencias Francesa el resultado de estos experimentos, advirtiendo en su documento sobre la particular actividad mostrada por los cristales constituidos por sales de uranio. Ocho días después, comprobó que las sales de uranio son activas sin necesidad de que se las exponga a una fuente energética. De esta manera, Henri Becquerel descubrió una nueva propiedad de la materia. Que más tarde pasó a llamarse radiactividad natural. En un principio, estos rayos se denominaron rayos B en honor a su descubridor. Sus investigaciones y descubrimientos sirvieron de base a los primeros modelos atómicos. En 1900, descubrió que la radiación beta está integrada por electrones. En 1903, fue galardonado con el Premio Nobel de Física, en reconocimiento a sus extraordinarios servicios por el descubrimiento de la radiactividad espontánea. Premio que compartió nada menos que con Pierre Curie y Marie Curie. Otros personajes clave, ¿no? También en la historia de la ciencia y de la química en particular. Enormes personajes, realmente. Justamente después del descubrimiento de radioactividad por Becquerel, Madame Curie lo utilizó a este descubrimiento para seguir su propia carrera y descubrió el radio, descubrió el polonio. Después apareció otro gran personaje, Ernest Rutherford, que fue el que estudió las radiaciones que se emitían por este fenómeno. Y ahí aparecen las radiaciones alfa, beta y posteriormente la gamma. Claro, hay distintos tipos de radiación, ¿no? Bueno, tengo un informe justamente sobre estos tres, alfa, beta y gamma. Si te parece, lo vemos y continuamos, Juan Carlos. Alfa, beta y gamma, radiaciones. Entre 1896 y 1903 se llevaron a cabo varios estudios para determinar la naturaleza de las radiaciones que emiten los núcleos inestables de diferentes elementos. Estas investigaciones permitieron clasificar el comportamiento de desintegración de estos núcleos. Así, se estableció que este decaimiento ocurre según distintos patrones que fueron llamados con las letras griegas alfa, beta y gamma. Un primer comportamiento se llama emisión de partículas alfa. Esta ocurre en los elementos pesados, aquellos que están situados al final de la tabla periódica. En este caso, se trata de elementos cuyo núcleo contiene muchos protones, por lo que su repulsión eléctrica es muy fuerte. Para estabilizar su núcleo, emiten partículas alfa, que constan de dos neutrones y dos protones, y también se las llama núcleos de helio. Las partículas alfa tienen carga positiva y son muy energéticas. Otro patrón de la naturaleza de la radiación es la llamada desintegración beta, que cuenta con dos tipos. Uno es beta más y el otro beta menos. En este último caso, se producen electrones y antineutrinos que proceden de la transformación de un neutrón en un protón dentro del núcleo. En cambio, en la emisión beta más, se producen positrones y neutrinos que proceden de la transformación de un protón en un neutrón dentro del núcleo. Si bien los neutrinos y antineutrinos no tienen carga ni masa, se llevan parte de la energía total. A su vez, como la masa de los electrones y los positrones es solo una pequeñísima parte de la masa del átomo, en la desintegración beta prácticamente no se altera el número másico de un núcleo radiactivo. Finalmente, existe la radiación gamma. Se trata de ondas electromagnéticas de longitud de onda muy corta. Por este motivo, poseen alta frecuencia y energía. En este tipo de radiación, el núcleo no pierde su identidad. En cambio, se desprende de la energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más baja emitiendo fotones muy energéticos. En general, este tipo de emisión acompaña a las radiaciones alfa y beta. Cada una de las radiaciones nucleares, es decir, alfa, beta y gamma, se caracteriza por su diferente poder de penetración en la materia. Así, las partículas alfa son las menos penetrantes y pueden ser frenadas por una simple hoja de papel que no les permite continuar su trayectoria. Las partículas beta y la radiación gamma atraviesan este obstáculo sin problemas, aunque estas últimas presentan diferencias. Así, las partículas beta tienen una capacidad de penetración intermedia, por lo que una hoja delgada de aluminio las bloquea casi por completo. En cambio, la radiación gamma es la más penetrante y energética. Por este motivo, es el tipo más peligroso. Para interceptarla y dejar pasar solamente una pequeña fracción, es necesario un grueso bloque de plomo o de concreto. El conocimiento sobre el comportamiento de la radiación permitió controlarlas primero y luego darles distintos usos, desde diagnósticos médicos a la esterilización de alimentos o conocer la composición y estructura interna de diversos materiales, lo que permitió que nuestro conocimiento sobre el universo se amplíe cada vez más. Ya vamos a llegar a los usos médicos de la radiación, pero Juan Carlos, veíamos en el informe que de estas tres, la alfa, la beta y la gamma, la radiación gamma es la más penetrante. ¿Por qué? La radiación gamma es la más penetrante porque la interacción es muy diferente a las otras dos. Al no estar cargada el fotón, que es una partícula, que es una onda electromagnética, las interacciones son diferentes y son, digamos, aleatorias estadísticamente hablando. En cambio, las radiaciones alfa y beta son partículas cargadas que interactúan fuertemente con la materia, con lo cual son frenadas en pocas distancias. ¿Y cuál es la consecuencia de esto, digamos? ¿Qué consecuencia tiene que la radiación gamma sea más penetrante? Y al ser más penetrante, las trayectorias son más largas en distintos materiales y pueden llegar a interactuar con, en el caso de los seres humanos o de la parte biológica, en órganos más internos, digamos. La radiación alfa, por ejemplo, es frenada por la piel simplemente, con lo cual no penetra. La radiación beta ya tiene una penetración un poco mayor, de los milímetros en el tejido biológico. En cambio, la radiación gamma puede llegar mucho más profundo. Esto tiene consecuencias, como decía, más peligrosas, pero también tiene la posibilidad de ser aplicada en beneficio. Tiene una aplicación más rica. Exactamente. ¿A qué llamamos radioactividad natural? Radioactividad natural es la proveniente de los elementos químicos que están en la naturaleza que son inestables. Por ejemplo, el uranio, el torio y muchos otros más. ¿Y qué radioisótopos existen en la naturaleza? Me estás nombrando algunos, ¿no? El uranio y el torio son los más conocidos, pero también existe el carbono 14, el berilio 7, el potasio 40. El potasio 40 es muy interesante porque es un isótopo natural del elemento potasio. El elemento potasio está en la naturaleza muy frecuentemente, forma parte de nuestro propio cuerpo. Hay alimentos, la banana, la papa, que tienen mucho contenido de potasio, y son radioactivos. Y convivimos nosotros con eso desde siempre, por supuesto. O sea, cuando nos comemos una banana estamos consumiendo radioactividad. Exactamente, pero nosotros somos radioactivos también. Yo te estoy irradiando a vos, me estás irradiando a mí con la alergia gamma del potasio 40. Pero no nos hacemos daño. No, por supuesto que no. O sea, la banana que consumimos nos hace un poco más radioactivos. Digamos que sí. Voy a hablar sobre dos descubrimientos que mencionaste, el radio y el polonio. Vuelvo enseguida con vos, Juan Carlos, porque tenemos en línea ahora a Valeria Edelstein. Ella es doctora en ciencias químicas y, por supuesto, además es nuestra compañera. Y nos va a hablar sobre el descubrimiento del radio y del polonio. ¿Cómo estás, Vale? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Gracias. Bueno, contanos quiénes fueron los que descubrieron el radio y el polonio. Bueno, son dos personajes que recién nombraban, que fueron muy relevantes para la historia de la agencia. Pierre y Marie Curie, el matrimonio Curie. Cuando justamente Enrique Querel había descubierto estas radiaciones, que hasta el momento no se conocían mucho, relacionadas con lo que hoy llamamos radioactividad, Marie Curie estaba eligiendo un tema de doctorado. Entonces, habiendo puesto atención en esta radiactividad, dijo, ¿por qué no estudiarla? Quiero dedicarme a este tema. Y empezó a trabajar sobre la radiactividad. Y lo que encontró fue que, trabajando sobre unos minerales, un mineral que se llamaba pechulenda, que era un mineral que se obtenía de unas finas como producto de un residuo, trabajando sobre eso, encontró que emitía radiación y no podía explicar la emisión, esa cantidad de radiación que emitía, no la podía explicar solamente con el uranio. Hasta ese momento, Enrique Querel había dicho, las sales de uranio emitan radiación. Marie Curie dijo, bueno, acá tengo sales de uranio, voy a ver cuánta cantidad de uranio tengo. No tengo forma de explicar la radiación que estoy emitiendo, que estoy midiendo, que emite, con la cantidad de uranio que tengo. Tiene que haber algo más. Debe haber algún otro elemento que está emitiendo radiación y que está quizás en una cantidad mucho menor y por eso yo no llego a detectarlo, pero sin embargo me está emitiendo y por eso estoy teniendo niveles de radiactividad muy altos. Entonces empezó a buscar y piensen que Marie Curie era una persona chiquitita que había recibido toneladas de ese mineral, toneladas de pechulenda, y se enterraba en ese mineral hasta la cintura, rompía las piedras con su mano y después metía todo ese mineral, hacía como una especie de sopa, en donde revolvía, extraía, hacía muchos procedimientos para poder sacar estos componentes que emitían radiación. Finalmente, a lo que llegó, en una primera instancia, fue a un determinado elemento, a un nuevo elemento químico que emitía más que el uranio. Y lo llamó Polonio. Lo llamó Polonio en honor a su tierra natal, Marie Curie, de Nación Varsovia, en Polonia. Entonces, dijo, bueno, ahora sí tengo una explicación más coherente. Tengo estos niveles de radiación porque está el uranio y también está el Polonio. Pero aún así, todavía le faltaba. Evidentemente había algo más que estaba emitiendo en esa pechulenda. Entonces siguió buscando, siguió buscando y finalmente encontró otro nuevo elemento químico, el radio. El radio emitía todavía más y permitió explicar entonces esos niveles de radiación. Decía, ok, ahora tengo uranio, tengo Polonio y también tengo el radio. Y algo irónico es que Marie Curie siempre se arrepintió de haberle puesto Polonio al primer elemento que descubrió. Porque el radio terminó teniendo muchas más aplicaciones. Entonces, a ella le dio pena haber gastado el nombre de Polonio de su tierra natal en el primero y no haberse lo puesto al segundo, que fue el radio. Y de hecho el término radiactividad lo acuñaron para explicar estas emisiones que notaban. ¿Y qué posibilidades abrió el descubrimiento del radio, vale? Bueno, una cosa que se dio cuenta, que Pierre se dio cuenta, fue que podían exponer a las emisiones del radio a las células y las células se morían, básicamente. Pero, las células enfermas, lo que llamamos células tumorales, sufrían daños más rápidamente que las células sanas. Y entonces, con una idea muy interesante, lo que pensaron fue, bueno, si logramos destruir células enfermas de una manera más rápida que las células sanas, entonces, es que tiene una aplicación médica. Claro. Podemos usarlo. Y se conoció en este momento como curiterapia. Hoy la llamamos radioterapia, pero originalmente fue curiterapia. Y algo muy valioso es que Pierre y Marie decidieron nunca patentar eso. Si lo hubieran patentado, no se hubieran podido hacer todos los experimentos que se hicieron después y que permitieron el desarrollo de la radioterapia, de la terapia de radiación. Decidieron no patentarlo y, gracias a eso, es que tuvimos un desarrollo muy amplio. Se generaron institutos del radio en todo el mundo, en donde se empezó a estudiar esta aplicación médica de la emisión de radiación por parte del radio. Vale, muchas gracias por estos minutos. Vamos a estar en contacto nuevamente, seguro. Nos vemos. Muchas gracias, José. Chao, chao. Valeria Edelstein nos contaba sobre el radio y el polonio. Juan Carlos, vos me habías contado qué es la radioactividad natural y qué es la radioactividad artificial. Bueno, la radioactividad artificial es la radioactividad proveniente de elementos radioactivos artificiales. De hecho, una de las hijas de Madame Curie, Irene Curie, fue la primera que produjo un radioisótopo artificial y radiando aluminio con partículas alfa, creó un radioisótopo que es el fósforo 30, el primer radioisótopo artificial radioactivo. Se ganó el premio Nobel por eso. Creado, bueno, en este caso por una mujer, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, claro. ¿Y qué es una serie radioactiva? Una serie radioactiva es un conjunto de elementos radioactivos que provienen de un elemento principal que se va transformando en otro, ese se transforma en otro y así sucesivamente generando esa serie. Hay varias series naturales. La más conocida es la del uranio 238, que es la que justamente produce al polonio y el radio que descubrió Madame Curie. Ahora, se habla de vida media de un elemento radioactivo y se habla de semivida también. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo y el término semivida también no me gusta mucho, digamos, a los que estamos en esto, ¿no? Por supuesto. Vida media sería como el promedio de vida de los átomos, de los átomos radioactivos y se puede calcular de determinada manera. ¿Cuánto dura la radioactividad? Como promedio, como promedio. O sea, yo tengo una muestra de un radioisótopo y como promedio de vida saca un valor determinado. Pero lo que más se usa es lo que llamamos periodo de semidesintegración, que es el tiempo que tarda una cierta cantidad de radioisótopo en transformarse a la mitad de eso. Entonces, son números muy precisos. Cada radioisótopo tiene su propio periodo de semidesintegración y hay desde microsegundos hasta millones de años. ¿Para qué nos sirve saber esto? Esto nos sirve para varias cosas. Por ejemplo, para hacer cálculos de qué radioactividad voy a tener dentro de un tiempo o para cálculos de la producción del radioisótopo, para transporte, para la logística, infinidad, para muchas cosas. Y para la ciencia, por supuesto, también. Voy a aplicaciones científicas de la radioactividad a otra comunicación. Así que te pido que me esperes nuevamente un segundo, Juan Carlos, porque vamos a hablar ahora con Diana Feld. Diana es licenciada en ciencias físicas. Es directora de la especialización en física de la radioterapia del Instituto Dan Benningson de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de General San Martín. Ya está en contacto con nosotros. Diana, gracias por atendernos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Contanos qué es la radioterapia. Un poco lo adelantaba Valeria antes, pero me interesa tu definición, Diana. Bueno, sí, la radioterapia es la aplicación de las radiaciones a la salud para tratar lesiones importantes que no se podrían tratar de otra manera y entonces se destruyen células en esas lesiones a través de las radiaciones. Lo que comentó Vale de la curiterapia, que en realidad ahora se la llama braquiterapia, es una parte de la radioterapia y te podría decir que no estuvo tan mal el manicurí en ponerle polonio porque el radium en este momento no se está utilizando. Pero precisamente por lo que comentaba Juan Carlos recién, que tiene un periodo de semidesintegración muy alto, de 1.620 años, y entonces ha habido accidentes debido a que si se llega a perder una fuente de radium, no va a decaer rápidamente como otra. Va a tardar 1.620 años en tener la mitad de la actividad que tiene en ese momento. Y entonces, ¿con qué elementos se trabaja? ¿Se trabaja actualmente en la radioterapia, Diana? Bueno, la radioterapia externa trabaja con aceleradores lineales de electrones, a través de los cuales se emiten haces de fotones y de electrones, que son el tipo de radiación que se comentaba antes. También pueden ser fuentes radiactivas como cobalto-60 y también pueden ser haces de protones. En nuestro país todavía no tenemos haces de protones, pero se supone que en breve vamos a tener un equipo para esto. Y entonces, con esos equipos emitimos haces, ya sea de fotones para lesiones más profundas o de electrones para lesiones más superficiales, porque el electrón, como habían dicho antes, tiene un alcance más corto. También emitimos haces que los aplicamos en una cantidad de sesiones como para llegar a una cantidad de radiación importante con el objetivo. La radioterapia tiene dos objetivos. Uno es atacar la lesión, pero también el otro objetivo es preservar los tejidos sanos circundantes, porque obviamente estamos siempre atravesando tejidos sanos para llegar a la lesión que queremos tratar. Y entonces hay que hacerlo de manera cuidadosa y planificada para que los tejidos sanos que están cerca de esa lesión se dañen lo menos posible. ¿Y qué tipo de lesiones son las que pueden tratarse con radioterapia, Diana? Bueno, esas lesiones, esa pregunta es más bien médica, yo no soy médica, yo soy física, pero básicamente son lesiones tumorales las que se tratan con radioterapia. Y lo que requiere la radioterapia fundamentalmente es una medición muy precisa de la cantidad de radiación que se emite en el lugar en que se emite. Así que se deben realizar mediciones, como obviamente no podemos realizarlas en el paciente. Simulamos un paciente a través de lo que llamamos fantoma de agua, es un recipiente con agua, un tacho con agua simplemente, porque nuestro cuerpo es básicamente agua. Colocamos un detector dentro de ese recipiente y medimos la cantidad de radiación que se está emitiendo y que llega a ese punto, que es donde va a estar colocado el paciente. Para saber cuánto tiempo tiene que estar el paciente debajo del equipo para recibir la radiación que requiere. Diana, muchas gracias por estos minutos, fue un placer escucharte. Bueno. Hasta luego. Diana Feld, nos hablaba sobre la radioterapia, tengo un par de preguntas más para vos, Juan Carlos, que es, ¿cómo se combina, cómo se vincula la energía nuclear con la radioactividad? La energía nuclear es una de las tantas aplicaciones de la radioactividad o de las ciencias nucleares en general. La más importante, en volumen, en importancia socialmente hablando, nos llega electricidad nuclear a través de las centrales nucleares. Se vincula porque los elementos combustibles de la central nuclear son elementos radioactivos como el uranio, el uranio-235, es el principal radiosótopo como elemento combustible de una central termoeléctrica. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los elementos necesarios para la energía nuclear? Ese es uno, ¿no? Ese es uno, hay elementos combustibles de plutonio también, elementos combustibles mixtos se llaman. En algunos reactores se usan elementos combustibles de torio, se usan en distintos reactores elementos combustibles con distinta concentración, distinto enriquecimiento de uranio-235. Nosotros tenemos centrales nucleares con uranio natural o muy levemente enriquecido, como el que se usa en la Tucha 1. Hablas de las centrales nucleares argentinas. Las centrales nucleares argentinas, exactamente. Y después hay reactores de investigación, que no son centrales nucleares, pero son reactores nucleares también, donde usan uranio enriquecido en un mayor porcentaje, por ejemplo, al 20% de enriquecimiento, uranio-235, ¿no? ¿Qué investigaciones están haciendo actualmente sobre radioactividad aquí en nuestro país, Juan Carlos? Nuestro país tiene una larga trayectoria en investigación, desarrollo, aplicaciones de la energía nuclear o de los radiosótopos y las radiaciones. En estos momentos se está construyendo en el Centro Otómico de Oceiza el reactor nuclear RA-10, que va a ser un reactor muy importante a nivel mundial para la producción de radiosótopos de uso médico, para hacer experimentos con neutrones, para hacer experimentos con materiales, etc. Esa es una de las obras que se están haciendo. También tenemos en construcción un reactor de potencia de diseño absolutamente argentino, que es el CAREM, que se está construyendo en el sitio de las centrales nucleares Atucha, en Lima. Se está construyendo también, que lo mencionó Diana, y le agradezco a Diana, y la conozco hace muchos años, le mando un saludo. Se está construyendo el primer centro latinoamericano de protonterapia, es decir, terapia con haces de protones, que hay relativamente pocos en el mundo. En el hemisferio sur no hay ninguno, nosotros seríamos el primero. Se están haciendo después investigaciones varias en medicina nuclear. La medicina nuclear es otra aplicación en donde la Argentina tiene una larga tradición, y se hacen investigaciones en radiofármacos, por ejemplo, en aplicaciones médicas. ¿En qué consiste la medicina nuclear? La medicina nuclear es el uso de material radioactivo que se le administra al cuerpo humano, al paciente, para que de la radiación que se emite se puedan obtener imágenes y hacer diagnóstico, o bien esa radiación dentro del cuerpo humano genera radioterapia interna, radioterapia inmunológica. Distinta de la radioterapia tradicional, digamos. Exactamente. Diana lo mencionó bien, hay radioterapia externa, que es con haces externos, y hay radioterapia que se llama radioinmunoterapia, que es radioterapia metabólica, que es inyectando el material radioactivo que va a la célula directamente. Hago una pequeña pausa con la radioactividad para plantearte una pregunta a nuestra sección ¿Te acordás? ¿Te acordás qué fue la carrera espacial? Te lo contamos. ¿Te acordás qué fue la carrera espacial? La carrera espacial fue una rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se extendió entre los años 1957 a 1975 en plena Guerra Fría. Su desarrollo implicó que ambas potencias se esforzaran en paralelo y compitiendo entre sí para explorar el espacio exterior con satélites artificiales, enviar humanos fuera del planeta y posarlos en la luna. El término se originó como analogía de la carrera armamentística que también se dio por esos años. La carrera espacial comenzó de hecho el 4 de octubre de 1957. Ese día, los soviéticos lanzaron el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Casi cuatro meses después, Estados Unidos consiguió lanzar su primer satélite, el Explorer 1. El 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin llegó donde ningún ser humano había llegado antes, la órbita de la Tierra. A bordo de la cápsula Vostok, en una hora y 48 minutos, el cosmonauta dio una vuelta al planeta. Como respuesta, Kennedy, entonces presidente de Estados Unidos, fijó una meta ambiciosa, llegar a la luna antes del final de la década. Un logro alcanzado por el Apolo 11, el 20 de julio de 1969. En la actualidad, lo usual es que cada vez más naciones colaboren entre sí en la exploración de nuestro espacio exterior. Esa fue la carrera espacial que, bueno, está en marcha de vuelta, por otro lado. Juan Carlos, brevemente me hablabas de los institutos, ¿no? Donde se estudia la radioactividad y todo lo que tiene que ver con la química aplicada a estos temas, ¿no? Exactamente. La Comisión Nacional de Energía Atómica tiene tres institutos universitarios. El más conocido es el Balseiro, que está en Bariloche, que es donde se estudia básicamente física e ingeniería, varias ingenierías de ingeniería nuclear. Y después está el Instituto Sábato, en el Centro Atómico Constituyente, que está dedicado a los materiales, sobre todo. Y, por último, el Instituto que mencionó Diana, el Instituto Dan Benningson, que está en el Centro Atómico Seiza, donde tiene varias carreras de grado y de posgrado dedicadas a la tecnología nuclear, específicamente. Bien. Vale la pena estudiar esas carreras. Por supuesto. Necesitamos técnicos e ingenieros en esas materias, ¿no? Así es, así es. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer escucharte. A vos, Juan, a vos. Y a vos te invitamos a que nos mandes un mail, si querés, a porqué, arroba mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás, como todo tiene un porqué, en Instagram y Twitter, arroba porqué, guión bajo tv. Seguiremos hablando sobre la radioactividad en nuestro próximo bloque. Espéranos. Continuamos con todo tiene un porqué en la televisión pública, un tema de química. Él es el que nos ocupa hoy, la radioactividad. Bueno, ya nos enteramos de que todos somos radiactivos, así que creo que sería más que conveniente que hablemos sobre la radioactividad en el ambiente y para eso vamos a recibir a una nueva invitada. Hoy nos visita Marcela Taylor. Marcela es doctora en física. Se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora independiente en el Instituto de Física del Centro Científico Tecnológico del CONICET de La Plata y se especializa en caracterización de muestras ambientales por medio de técnicas nucleares y en diseño de materiales útiles para la remediación de matrices ambientales. Gracias Marcela por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ¿es así? ¿Hay radioactividad en el ambiente, Marcela? Sí, efectivamente. Cuando uno piensa en la radioactividad en general asocia a la intervención del hombre o a partir del descubrimiento que mencionaban anteriormente de Marie Curie, pero la radioactividad es parte de nuestro universo, el planeta Tierra es un planeta radioactivo y además recibe radioactividad desde el exterior a través de lo que uno conoce como rayos cósmicos. Te iba a preguntar, bueno, tengo un informe de hecho sobre rayos cósmicos, pero ¿esa es la única fuente de la reactividad que recibimos en el ambiente o hay más? No, vos tenés que pensar en que si el planeta o el suelo o la Tierra, como uno la suele llamar, está constituida por un montón de minerales, bueno, parte de los minerales que la constituyen son radioactivos, además de lo que hablamos de la recepción de radioactividad desde el exterior, que es lo que serían los rayos cósmicos. ¿Tenemos esas dos fuentes, entonces? Naturalmente hablando, tenemos esas dos fuentes. Bien, vamos a presentar nuestro informe para que te enteres de qué son los rayos cósmicos. A comienzos del siglo XX ya se conocía la radioactividad y también había dispositivos capaces de detectarla. Sin embargo, a los científicos les llamaba la atención que estos artefactos siguieran registrándola, aun cuando se encontraban fuera del laboratorio, lejos del elemento radiactivo. En ese entonces, se creía que la causa eran fuentes naturales ubicadas en la superficie terrestre. Con el propósito de contrastar esta hipótesis, en 1912, el físico austríaco Viktor Hess decidió subirse un globo aeroestático y ascendió hasta los 5.000 metros de altura. Notó que a medida que subía, también aumentaba la señal que emitía el aparato, anunciando la detección de radioactividad. En los años siguientes, científicos del campo de la física trabajaron para establecer la naturaleza y el origen de esta misteriosa radiación y que tenía un extraordinario poder de penetración. En 1938, el físico francés Pierre Auger había instalado detectores en las alturas de los Alpes y registró otro evento inesperado. Una lluvia de partículas originada por la llegada de un rayo cósmico a la atmósfera. En la actualidad, se sabe que la mayor parte de la radiación cósmica que llega a nuestro planeta proviene de la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar, la Vía Láctea. De hecho, el Sol, así como la explosión de ciertas estrellas relativamente cercanas, son las fuentes principales de los rayos cósmicos más frecuentes, capaces de contener energías 100 millones de veces superiores a las que se logran en los aceleradores de partículas más poderosos que se construyeron hasta ahora. Se estima que los rayos cósmicos representan alrededor del 30% de la radiación natural que recibe el ser humano. A su vez, esta exposición aumenta con la altitud. Así, quienes viven a 4.000 metros de altura reciben 7 veces más cantidad de partículas que quienes se encuentran a nivel del mar. De igual manera, la radiación sube 25 veces para los que viajan en avión. Precisamente, los pilotos y los viajeros frecuentes son quienes están más expuestos a este fenómeno que nos llega desde el espacio exterior. Ahora, ¿esto llega a tener consecuencias sobre la vida humana, Marcela? Digo, la gente que viaja mucho en avión, por ejemplo, al estar más expuesta a la radiación o los que viven en lugares muy altos. En realidad, hay lugares, está bien, es cierto, cuando uno vive en lugares altos y está más expuesto, pero también la composición del suelo, como varía de región a región, hay personas que no viven en el Himalaya, pero que también reciben más radiación que la que podríamos estar recibiendo nosotros en Buenos Aires. Todo este tipo de cuestiones se conocen y de alguna manera, cuando uno evalúa a qué tipo de trabajo desempeña una persona, está también regulado en relación a cuánta radioactividad puede llegar a recibir. En relación a los rayos cósmicos, además existe algo que es producción de ciertos elementos radioactivos en la atmósfera. Te habían mencionado anteriormente la presencia del carbono 14. El carbono 14 es un elemento que se produce en la atmósfera, que uno lo conoce como radionucleídos cosmogénicos, porque vienen originados en los rayos cósmicos, pero se producen a nivel atmosférico. El berilio es otro que te habían mencionado anteriormente. Entonces, bueno, depende un poco de... ¿Y de qué depende el nivel de radioactividad en un ambiente determinado? En un ambiente determinado depende claramente de la composición del suelo. Para que te hagas una idea, nosotros en la provincia de Buenos Aires más o menos tenemos, salvo por las regiones montañosas, un suelo que es más o menos homogéneo. Y uno tiene un cierto nivel, uno llama radiación de fondo, a esa radiación con la cual uno convive como ser humano. La que proviene de lo que serían los rayos cósmicos, más la contribución que conviene al suelo, es lo que uno fija como un nivel de referencia a cada región del espacio, del suelo. Pero en lugares como en ciertas playas de Brasil, las arenas son ricas en uno de los elementos radioactivos que te mencionaron hoy anteriormente, que es el torio. Entonces la radioactividad natural de esas regiones es muy diferente, hasta cientos de veces más alta que la que nosotros tenemos en un lugar como la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuáles son los posibles efectos de vivir en esos lugares? Ahí tenés un tema en relación a si nos tenemos que preocupar por este tipo de radiación. El ser humano es producto de las mutaciones del planeta Tierra, que era más radioactivo cuando empezaron a producirse las primeras mutaciones que dieron origen a la vida en el planeta Tierra. Entonces esa radioactividad es con la que hemos convivido desde siempre. O sea, estamos preparados para soportar... Nos hizo lo que somos. Claro. Nos hizo lo que somos. Bien. El tema está en que uno siempre monitorea o controla cuánto por encima de esta radiación habitual, natural, uno recibe. Justamente porque dependiendo de cuál es este valor de radioactividad al que uno está expuesto, esa es la palabra que uno utiliza, y desde dónde, hoy te hicieron mención a que no era lo mismo recibirla desde afuera que desde adentro, porque justamente cada partícula radioactiva tiene una forma de actuar distinta. Cuando hablábamos de aplicaciones médicas, ¿no? Tal cual, y cuando te hablaron de la radiación alfa, la beta, si la parabas con papel o no la parabas con papel, imagínate que no es lo mismo tener en el interior del cuerpo un emisor de radiación alfa que tenerlo en el exterior, que mi ropa lo frena. Claro. Pero en el interior del cuerpo lo estarían frenando los tejidos de mi cuerpo. No puede salir. Exacto. Entonces, los efectos de la radiación, para poder ponderarlos, para poder decir qué tan peligrosa es una radiación, hay que medir qué tipo de radiación es, desde dónde la estoy recibiendo, cuánto tiempo estoy siendo expuesto a esta radiación, y además qué tipo de partícula estamos hablando, porque no todas actúan de la misma manera. ¿Y cómo se miden los niveles de radiación, Marcela? Para poder medir, vos tenés que permitir que la partícula radioactiva interactúe con el equipo que te lo va a medir. Eso quiere decir, vos tenés que permitir que esta radiación se introduzca dentro de algún material que me permita a mí dar una señal. Entonces, en ese sentido, uno lo que busca son materiales adecuados, para que cuando la radioactividad los atraviesa, alguna de este tipo de radioactividad los atraviesa, te dé algún tipo de señal, o eléctrica, o óptica, en el sentido de florezcan, o te den alguna corriente eléctrica. Entonces, según lo que vos querés detectar, el tipo de detectores que utilizás para poder tener. ¿Y qué tipos de detectores existen? Hay detectores que te permiten decir cuánto hay, pero no te permiten identificar cuál es. ¿Qué tipo de radioactividad es? Exacto. Y en general, ese tipo de detectores son los que se usan para las alertas tempranas. Cuando yo pretendo ver si existe algún tipo de anomalía dentro de la radioactividad, lo que a mí me interesa saber es si el nivel natural se altera. Pero no es tan importante en ese instante saber cuál es la radioactividad que lo produce. ¿Hay un nivel demasiado alto? ¿Esto desata una alarma? Tengo que actuar. Después, a partir de ahí, uno hace el análisis de qué tipo de radioactividad lo produce. O sea, tengo que identificar cuál es el radionucleído que está produciendo esa radioactividad, porque la acción que tengo que tomar es diferente según el tipo de radionucleído que esté produciéndolo. ¿Y tenemos elementos radioactivos en nuestro cuerpo? Bueno, algo nos decía Juan Carlos, ¿no? Hoy te mencionaba Juan Carlos, efectivamente el caso de la banana es el caso más típico que uno menciona, porque en general cuando uno corre, para los maratonistas, es uno de esos alimentos de consumo inmediato cuando uno va corriendo. Lo vemos mucho en los partidos de tenis, además a veces en un break un tenista se come una banana para levantar el potasio. El asunto es que cuando uno habla de los elementos químicos, los elementos químicos tienen una composición de diferentes fracciones de elementos que son iguales desde el punto de vista químico, pero difieren en esto que hoy te hablaron de la masa, de los núcleos. Entonces, el potasio 40 es un potasio, pero lo que pasa es que tiene un número másico igual a 40. Y además, por eso es radioactivo. Entonces, cuando vos tenés un consumo de banana, una pequeñísima fracción de la banana tiene este potasio 40, que en el organismo, el organismo no distingue si es 40, si es 39, lo incorpora y lo procesa de la misma manera. Por lo cual nosotros somos, de alguna manera, un ser radioactivo al estilo del Homero Simpson. Y además de potasio, ¿qué otros elementos radioactivos tenemos en nuestro cuerpo? Pensá que el suelo, cuando vos tomás agua de algún acuífero, por ejemplo, el agua tiene ciertos minerales. Bueno, algunos de esos minerales son radioactivos. Uranio-235 podrías estar incorporando, podrías estar incorporando algún otro tipo de mineral que uno no lo tiene en la cabeza, como el serio y demás, es que también son radioactivos. Entonces, solamente tomar agua es incorporar algún tipo de mineral y entre los minerales puede haber una pequeñísima fracción de alguno de estos que son naturales en el suelo. Ahora, ¿esto no representa un peligro para la salud o en qué medida podría representarlo? El hablar de peligro siempre involucra el hablar de algo que, en general, uno suele tener un miedo porque la radioactividad no la percibe con ningún sentido. Entonces, la radioactividad es uno de esos elementos que, si a mí me dicen que radioactividad acá, en general uno siente pavor. Porque no la puedo cuantificar ni con la vista, ni con el sabor, ni con el tacto, ni con nada. Pero la palabra, en general, para hablar de peligro implica hablar de cuánto. O sea, si no soy capaz de medir cuánto y de qué tipo, no puedo alertar a la gente sobre si existe o no existe un peligro. Por eso es la importancia del monitoreo. Claro. Por eso es la importancia del monitoreo. Ahora, ¿y para qué se puede aprovechar la presencia de determinados elementos radioactivos en el ambiente? El uso más extendido, en lo popular, en lo que la gente más conoce, tiene que ver con la datación arqueológica. O sea, la datación por carbono 14. Se habla mucho del carbono 14. Es una de esas cosas que uno suele escuchar cuando uno dice, esta pieza es muy antigua porque la daté. Cuando uno la data es porque está utilizando esta magnitud que hoy te habían mencionado del periodo de semidesintegración. Claro. Si yo hoy tengo 100 núcleos de ese elemento, cuando pase un periodo de semidesintegración, tengo 50. Entonces, si reconstruyo para atrás, puedo saber cuánto tiempo pasó desde lo que estoy detectando hoy. Una vez que detecto que ese es el elemento y conozco cuál es el periodo de semidegradación, semidesintegración, y tengo cuánto de ese elemento tengo, puedo desandar el camino y decir, bueno, esto se produjo en tal momento. Pero hay otros tipos de cuestiones que se utilizan, que son menos conocidas para el uso de la radioactividad, como es el estudio de la erosión de suelos. Claro. Hay incorporación en el ambiente de radionucleos artificiales, producto de toda la época o el periodo de los ensayos nucleares. Uno de esos bastante conocidos, que se mencionó mucho en el accidente de Fukushima, es el cesio 137. Ese elemento tiene un periodo de semidesintegración de 30 años, con lo cual me va a acompañar toda mi vida, claramente. Claro. Y se depositó a nivel del suelo en la superficie y se ha ido propagando hacia el interior del suelo. Entonces yo puedo estudiar, por ejemplo, cómo se erosionan los suelos, a partir de ver cuánto tengo en profundidad de este elemento radioactivo. Bien. Tengo un informe sobre justamente la datación por radioisótopos. Si te parece, lo vemos. ¿Sí? Datación por radioisótopos. A la hora de determinar la antigüedad de una muestra, la técnica más utilizada es la datación por desintegración radiactiva, que se basa en la ley de decaimiento exponencial de los radioisótopos. Si la muestra es orgánica y tiene menos de 60.000 años, el radioisótopo por excelencia es el carbono 14, que se usa para determinar la edad de objetos que tengan hasta 50.000 o 60.000 años de antigüedad. El carbono 14 es un isótopo del carbono 12, Los isótopos son cada uno de los elementos químicos que poseen el mismo número de protones y distinto número de neutrones. De todo el carbono presente en la naturaleza, el 12 es el más abundante, con una presencia del 98,89%. Un 1,11% es carbono 13, y un porcentaje muchísimo menor, que no llega al 1%, corresponde al carbono 14. Este se forma en la atmósfera gracias a la acción de los rayos cósmicos sobre los átomos de nitrógeno, los cuales se distribuyen de forma regular, combinándose rápidamente con el oxígeno, formando dióxido de carbono. En el ciclo natural de la biosfera terrestre, el dióxido termina siendo utilizado por las plantas durante el proceso de fotosíntesis. Tanto los animales como las plantas están continuamente intercambiando carbono con el entorno, por lo que en promedio mantienen un porcentaje de carbono 14 aproximadamente constante en relación al resto de los isótopos, e igual al porcentaje de equilibrio que existe en la Tierra, es decir, cercano al 1%. Pero a la muerte de un ser vivo, el radioisótopo comienza a desintegrarse sin reponerse. El proceso de desintegración es aleatorio, pero sigue un patrón exponencial perfectamente conocido llamado la ley de decaimiento radiactivo. Sabiendo el tiempo de vida media del radioisótopo y determinando experimentalmente la cantidad de carbono 14 presente en la muestra, es posible calcular de manera sencilla el tiempo que pasó desde la muerte del organismo. Transcurridos 5.730 años de su fallecimiento, la cantidad de este elemento se reducirá a la mitad de la que había inicialmente. Luego de 11.460 años, es decir, dos periodos después de la semidesintegración, quedará la cuarta parte de la cantidad original. Tras tres periodos, la octava parte, y así sucesivamente. El carbono 14 se usa para determinar la edad de artefactos arqueológicos y material biológico, como restos de huesos, tela, madera y fibras de plantas, lo que lo convierte en una valiosísima herramienta para el estudio del pasado. Se nos acabó el tiempo, espero que hayas disfrutado nuestro programa sobre la radioactividad y que hayas aprendido con nosotros. Marcela, muchas gracias por habernos visitado y espero verte de vuelta en esta temporada. Nos encontramos nosotros en nuestro próximo programa con más preguntas, buscaremos más respuestas, pero sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Muchas gracias, chau, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!